bueno pues continuamos aquí con el repaso informativo de la jornada en canal Sierra de Cádiz 12 y 36 minutos de la mañana yo os decía la llegada del buen tiempo la apertura de más tiempo de la hostelería pues queremos saber si está sirviendo para que este sector recupere parte del aliento entendemos que el momento es complicado es difícil entendemos que hay que mantener con todas las medidas de seguridad posibles cuando vamos a la calle obviamente y lógicamente pero bueno también entendemos que el sector tiene que intentar sobrevivir de cualquier forma de la manera que sea evidentemente entiéndase lo de cualquier forma de cualquier forma respetando todas las medidas que hay que tomar por el bien de los propios clientes y de los trabajadores del mismo pero bueno queríamos saber eso si está recuperando parte del aliento o no y nos hemos ido estamos de momento en este momento allí en el bar Portillo de Villamartín donde nuestro compañero Juan Manuel López pues va a entrevistar a su gerente y propietario para que nos cuente cómo está viviendo esta situación vamos a escucharlo Bueno pues estamos ahora en un bar emblemático aquí de la cierre de Cádiz más concretamente en Villamartín estamos en el bar Echete Pallá un lugar ceñero donde la gente viene a comer a tapear y a pasar un buen rato estamos aquí con su gerente con Francisco Portillo Francisco buenos días ¿Qué pasa? Buenos días hombre ¿Cómo estamos? Queremos comentarte de que ya se abrió la semana pasada el cierre de perimetral, nuevas normas de hostelería y demás ¿En qué ha repercutido o que has vivido tú con esas nuevas normas? Hombre estas nuevas normas ahora mismo pues nos tenemos que asimilar que son los horarios que nos permiten trabajar y hay que asimilarlo pero que la gente más o menos va entrando dentro de las normas eso siempre adaptarse al sistema es lo que yo más o menos tú sabes Pero te quiero comentar Francisco que si tú has notado una mayor afluencia de público o has notado la gente la misma o cómo has visto tú la situación Hay una fluidez, hay una fluidez, no hay los atascos de esto por lo menos en mi negocio hay una fluidez que si se van cubriendo las mesitas te llaman te dicen guárdame una mesita y estamos todos más concretados dentro de un orden pero aquí lo que es la balance de muy pocas horas de trabajo es lo que tenemos porque yo me dedico al mediodía y lo largo la tarde ya en la noche está perdido Bueno por lo menos ahora hasta las 10 y media de la noche creo que se puede tener tenerte en abierto Sí, eso es lo que está bien, está bien que hasta las 10 de la noche esté bien por lo menos las tardes esto y después vender unas cuantas de serie de copitas que reúnen el negocio Y esperemos que cuando vaya llegando el verano que la gente tiene más ganas de salir porque por la calor y por demás Se toma las tardes hombre, digo yo, porque a mediodía tú sabes que aquí en Andalucía mediodía no hay puesta en ningún lado y la tarde es la que se aprovecha hasta la madrugada Y antes de abrir el perímetro de tener estas nuevas normas, estas nuevas normativas que entraron hace pocos días en vigor ¿Cómo ha vivido la pandemia en un bar pequeñito como este, un restaurante muy coqueto, muy bien amueblado, con imágenes de Villanartín, incluso esquina elevada de 54, aquí de todo? ¿Cómo se ha vivido esto, Francisco? Hombre, no hemos adaptado, no ha costado trabajito pero no ha adaptado, porque la verdad, la gente es muy gracia de salir a la calle Pero vamos, ha habido un mínimo que ha estado funcionando y lo que es, muchas comiditas para llevar, muchas comiditas para llevar Hombre, que es lo que más o menos nos ha hecho mantenernos Lo que tú me estás comentando es que entonces el hecho del servicio o de comida a domicilio es lo que ha estado funcionando, ¿no? Sí, yo he funcionado mucho con la comida a domicilio, hombre, que te encargan cositas, en vez de hay gente que no pueden salir Tienen sus pares mayores o lo que sea y no quieren moverse O le tienen miedo a esto porque hay que tenerle miedo Pero que no, que te hacían tus pediditos, tú solo llevabas, hombre, hemos funcionado Nos hemos mantenido dentro de lo malo Y la terracita es pequeñita, muy coqueta, dos mesitas y el que llegue antes de sienta ya está Que no me avisa, me llama, que yo, franja, que somos cuatro, somos seis Y le guardo una mesita, cuando no, pues el que llegue de sienta Pero vamos, que la mayoría de las veces la terraza la tengo siempre al teléfono, al toque Y aguantando, me imagino, como hemos dicho antes, cuando no se podía abrir, pues sin poder abrir Y cuando has podido abrir, pues ya, pues, primero con menos gente, porque siempre entraba la gente con más miedo Y después, pues ya, poquito a poco, ¿no? Siempre ha habido siempre un mínimo que se ha movido La gente que está trabajando, hay gente que tiene que comer en la calle porque viene, tú sabes Que trabaja en la calle Entonces tiene que comer en los negocios y te preguntan Y yo, franja, hay mucha gente, ponme en la puerta, para que haya un poquito Y yo, es que dentro no queremos Y yo, pues, y a poco a poco, poco a poco, se va poniendo Hombre, el tiempo también llama mucho la atención Es que hemos pasado también un montón de agua, un montón de tiempo malo Que también ha ayudado a que la gente se quede en casa Pero ya, más o menos, hay un mínimo que se mueve Por lo menos, vamos bien Lo que pasa es que atacan mucho a la hora de que no se puede pagar tantas cosas cuando se trabaja un poco Es lo que digo yo Es una reivindicación que están teniendo todos los hosteleros Hombre, yo la ayuda y eso, todavía no he recibido ninguna ayuda Pero cuando, nada más una del ayuntamiento Pero como yo habrá 500.000 que lo están pasando malamente Hombre, en el aspecto de que renta, lo use, lo uso, muchos gastos Y nos llega uno, que nos llega Que son muchas cosas Ya por lo menos, este fin de semana, por ahí se ha visto un poquito más la luna Y el entero también Sí, sí, estando el tiempo bueno, ya está moviendo un poquito más la gente Ya el tiempo lo apetece y sale un poquito más dentro de la calle Y vamos, hombre, ya con la vacuna, con eso, como vamos Digo yo que iremos para adelante Eso nos han también hablado otros compañeros que han hablado antes para nosotros Que el tema de la vacuna también, la gente está ya teniendo conciencia De que cuando se pone la vacuna El virus va a tener menos fuerza, menos virulencia y va a ser mucho mejor Se hace un poquito más inmune al virus Pero vamos, que con la vacuna también hay que tener mucho miedo Que es que no hay que pagar la guardia Lo que yo creo que también es inmune al virus Los garbanzos Los garbanzos con callos Con callos que estáis preparando aquí atrás Que huele que no vean Y yo creo que con una copita de vino Yo creo que también va a algo inmunizará Se lo mata a todos Unos garbanzos picantes ahí con unos callitos Y un vasito vino, me vea tú Como dice Francisco, hay que tomarse las cosas con buen humor Con buen humor, por lo menos el tiempo que nos toca vivir Que es un tiempo que no se ha vivido nunca Que esto nunca lo ha habido en la historia Y vamos, esperemos que no lo haya más Y hay que tomárselo con el humor Porque otra cosa no nos cabe Hombre, yo te voy a decir una cosa Hay que levantarse todos los días con buen pie Y es un gran día Cada día que te levantes es un gran día Estamos vivos Estamos vivos Además, que no Aquí en Andalucía Nosotros por lo menos, el que me conoce o nos conocemos Entre todos los días Somos de ese genio Que no nos asustamos de nada Venga, ya lo que sea Vámonos que nos vamos No hay que amar remedio que tirar para adelante con lo que venga Que no ha sido poco, ni es poco Porque a parecer puede ser que vaya repuntando estos días De la cuarta ola Dice que puede ser Los que entienden que puede repuntar Y hay que pensar que con las vacunas Llegará un poquito la inmunidad La gente también es cada vez más responsable La gente ya no se sienta, me imagino Como antes que venía a entropear Si no se preguntan Hay sitio, no hay sitio Y si no se van, me imagino Son más prudentes a la hora de llegar a los sitios Porque claro, sí Son más prudentes un montón Y si nadie se puede hacer peloteira Pues no se hacen Porque si vienen cuatro Y aquí hay dos ¿Cómo se van a hacer de ellas? No, hemos llevado un orden con las cosas Y lo llevaremos todo para adelante Y tardaremos menos en salir de esto Y nos apoyamos entre nosotros También habrás visto De gente que ha llegado Y San Ivo Es que también Por ellos y por los que están dentro Llega a un sitio Y lo ves lleno Te tira para atrás Porque dices Bueno, me pongo aquí en un ladito Para que no Me pongo aquí en otro ladito Para que no Pero cuando tú ves que hay Mucho agromelación La verdad es que Que no te sientas Yo tampoco me sentaría Claro Por la responsabilidad que tienes tú Y con tu familia Y con los demás Tienes tus padres Tienes tú Y ya te relacionan Y hay que tener mucho cuidado Y ahí te van Que yo por cierto Lo he pasado He pasado unos cuantos días malamente Pero vamos Gracias a Dios estamos bien Hombre Como tú dices Afortunadamente Hay gente Que no lo pueden pasar Pero mucha gente Ve lo que lo pasan Tienen un subida normal Unos cuantos días Un poco más Te recuperas Te recuperas A las personas Que le atacan mucho Pues ya sabes Lo que puede pasarle Vamos A la escuela Te la hace ya también Es que Como tú han dicho antes El vino no sabe donde está Y el vino no es como una dispa Que te pique Te ha picado Y ya No No se ve Un verdugo sin capucha Ahí lo has definido bien Pero lo mejor que es un callo Con garbanzos Aquí en el hecho Con una buena cervecita Y un vasito de vino ¿Vale? Bueno Pues con el humor Y dándonos la La versión de Francisco Portillo Bueno la versión no En realidad La vivencia que está teniendo Aquí en Zubal Pues nos despedimos Hasta otro Hasta otro punto de la sierra Y olviden Perdón Y no nos olviden Lo mejor Unos garbanzos O Cambres Arbusos Clases de cositas De tapitas De todo tipo Y el ambiente Lo mejor Pues muchas gracias Y nos despedimos Hasta otro punto de la sierra Bueno Yo decía Bar Portillo Es Bar Echatepallá Restaurante Echatepallá De Portillo Portillo es él Bueno No nos hablen de callo Con garbanzos Que estamos a la una Menos cuarto de la tarde Ya Madre mía Vamos a seguir Vamos a seguir Nos gusta el buen comer Ya se nota ¿Verdad? Bueno Pues que vamos a hacer Las cosas Las cosas nuestras Las cosas de aquí Esas que tenemos que mirar Lo casero Lo 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 que Los de fuera Vienen buscando Es lo que tenemos también Que disfrutar aquí Y darnos cuenta ¿Verdad? Pues sí Bueno Decía el amigo Portillo Yo no recibí ninguna ayuda Como todo Esto está complicado Muy complicado Es que Es muy difícil El tema de la hostelería Es muy difícil Ya lo saben Muchas veces lo cuento Y no lo ocultamos a nadie Nosotros tenemos En esta empresa Tenemos Por un lado La televisión Y por otro lado Negocios de hostelería Y la verdad Es que el chaparrón Está siendo tremendo Que no sabemos Cómo lo vamos a aguantar O si vamos a terminar Muriendo en la orilla ¿Verdad? Pero el chaparrón Está siendo tremendo Bueno Me voy a ir hasta Otro municipio De la comarca de la sierra Que quiero ver El tema del tiempo Porque es un lugar Significativo Y quiero ver Cómo está por allí Que puede ser El preámbulo De cómo va a estar En el resto de la comarca A ver si aquí también hay El mismo sol de siempre Espacio patrocinado Por el servicio De correos Estatal Ya quisiera yo No, no, no No patrocinan nada Que no se ponga nerviosa La competencia Que no manden email A ver si A ellos también le patrocinan Que no es necesario Porque aquí no patrocinen nada Pero cada día Muchos de esos días Del tirón al camión de correo Como un día lo roben Somos testigos directos Del robo Bueno Grazalema Hoy se esperan temperaturas Que van entre los 4 grados Me parece que ahora No hace 4 grados Y los 17 Esas terracitas Al solecito Que maravilla No hay ni sombrillas Para aprovechar el sol ¿Verdad? Entre los 4 Y los 17 Una amplitud térmica De 13 grados Lo mismo La misma previsión Que para el resto De la semana En la comarca Martes, miércoles Empezarán a subir Las temperaturas Los próximos días Subirán entre unos 4 grados 4 las mínimas 3 las máximas O sea que habrá Una leve subida De temperaturas Y para el fin de semana También serán previsiones De precipitación Sábado y domingo En torno al 30-35 Que habrá que ver Cómo seguimos Evolucionando En datos COVID Pendiente de los datos De hoy Que cada vez que os hablo Miro hacia aquí Actualizo los datos Para ver si se han actualizado Y ahora me he encontrado Que sí Me he encontrado que sí Pero os lo contaré ahora La Sarema sigue con tasa cero Había ido ante Ubrique Y dije Ubrique tenía tasa cero Sigue con tasa cero En líneas generales La cosa sigue muy similar Hay algún caso más activo En la comarca de la sierra Pero ahora os lo contaré Os lo proceso Y os lo cuento Pero sí que he estado Con los amigos de Naturarco Una iniciativa Que os voy a dar a conocer ahora Un servidor les ha hecho La entrevista justo antes De empezar Este programa Por lo que os cuento Y lo que os cuento Todos los días Tenemos mucho espacio Aquí en nuestro plató Tenemos una mesa amplia Pero es verdad Que estamos intentando evitar Por aquello del COVID Las entrevistas Que se hacen en interior En espacios cerrados Donde ya me ven Estoy sin mascarilla Porque los compañeros Que trabajan aquí con nosotros Pues están a una distancia Pues grande Están a casi 20 metros Y encima de todo Encerrados en una habitación Independiente de esta Con lo cual Estamos siendo también Muy cuidadosos con eso Como en todos los sitios ¿Verdad? En todos sus negocios En todos sus espacios Seguro que lo están siendo Pues nosotros también Entonces Hemos realizado esa entrevista A los portavoces Que han ejercido De portavoces En este caso De Naturarcos Que es una iniciativa En la que un grupo de personas Hacen algo muy loable Como que Quedan para hacer Caminatas semanales En torno a un par de ellas En el entorno De Arcos de la Frontera Recogiendo la porquería Que no debería de estar ahí Recogiendo aquello Que por falta de civismo Pues nos vamos a meter todos Seguimos tirando los papelitos En la calle Seguimos ahora también Y mucho las mascarillas Los guantes Todo termina en la calle Todo termina Junto a un arroyo Junto a un río En un cauce En un paso de camino Donde sea La cuestión es que Maltratamos a la naturaleza Maltratamos a nuestro entorno Y este grupo de personas Pues han decidido Ya lo decidieron Hace ya algunos meses Lanzarse a la calle En la medida de las posibilidades Y siempre que las restricciones Los permitan Y ya en casi 40 quedadas Que llevan Pues no paran de recoger Kilos y kilos De porquería Esperemos que Una cosa así Deje de ser noticia Porque el civismo Haga que Que estas personas Que están saliendo A la naturaleza Pues salgan a pasear Y a disfrutar Pero no tengan que ir Recogiendo la porquería ¿Verdad? Pero por desgracia No es así Vamos a escuchar Alfonso Campuzano Y Antonio Ruiz Que nos van a contar Algo más De este tema Lo digo Una entrevista Que le hemos realizado Hace unos minutos Y que se la ha hecho Un mismo servidor Así que Como no somos Una televisión Nacional Con medios Sobrados Pues verán que Uno se da paso A sí mismo Pues sí Vamos a escuchar Esa entrevista Bueno Lo decía yo mismo En la introducción Hablamos de Naturarcos Un grupo Que tomó vida Ya hace algunos meses Y que Realiza esa labor Que os comentaba Que ahora Nos lo van a decir Ellos Que sin duda Nos lo podrán contar Mejor que lo que Yo ya os he dicho Tengo conmigo Alfonso Campuzano Y Antonio Ruiz Que son dos miembros De ese grupo Que yo decía Se dedican A lavarle la cara A los espacios públicos O a lavarnos Las vergüenzas A los que algunos Hacemos con los espacios públicos Alfonso Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? En principio Pues esta iniciativa Surgió De De dos Personas Que son Antonio José Galvín Y propia persona Que trabajábamos individualmente Y nos encontrábamos Con que Había bastante basura Y residuos acumulados Y ya pedimos colaboración Al resto de De amigos Y compromisos Que teníamos Y formamos un grupo De WhatsApp Que como tú bien has dicho Pues nos dedicamos A la recogida Voluntaria De residuos Intentamos llegar A donde el ayuntamiento No llega Porque evidentemente El ayuntamiento No puede abarcar Toda la población De Arco Y ni muchísimo menos Pues los senderos Y demás Pero Trabajamos en estrecha Colaboración Con la Concejalía De Medio Ambiente Que en realidad Pues Siempre podemos exigirle mal Pero están colaborando Al nivel que pueden Hasta ahora Son ya varias decenas De quedada No sé si lleváis Contabilizadas exactamente ¿Cuántas? Pues sí Eso tenemos un registro Y llevamos ya La cuarentava Bueno Sesión de limpieza Por así decirlo Lo que hacéis es Quedáis un grupo De amigos Entiendo que ya sois Los que no se conocían Ya serán un poco más amigos ¿No? Salís al campo Elegís un lugar Un espacio A veces más cercano En un grupo urbano Otros un poco más alejados Y en un paseo Por donde pasáis Vais quitando Todo lo que Hemos dejado allí Otros Evidentemente Nuestro objetivo Yo siempre digo un lema Que pronto seremos Los que Más los que Recojamos basura Que los que tiremos Ese es mi lema Que hay veces que Algunos me tachan De loco O de soñador Pero yo creo que Nos estamos acercando Al cumplimiento De ese sueño Por así decirlo Y como te decía Pues trabajamos En sesiones Prácticamente semanales Dobles sesiones Miércoles y domingos Tenemos Bastante Comunicación O difusión En las redes sociales Y tú acabas de decir Una cosa que es importante El vínculo de amistad Que se está creando En el grupo Que somos una piña Que tenemos una fuerza Increíble Que la gente no se aburre Y bueno Poco más Puedo decir al respecto Yo en realidad Soy aquí un mero colaborador El trabajo Duro Lo hacen los chavales Y yo colaboro Lo que puedo E intento coordinar Un poco la actividad De todos Definitiva Alfonso Al final Lo que habéis hecho Con esta iniciativa Es que Ni hay color político Ni hay ideología Ni hay nada detrás Simplemente Buscáis Pues lo que estamos diciendo Lavar un poquito la cara A nuestro entorno A nuestro medio ambiente Y suplir las carencias Que parece que como sociedad O como Colectivo Cívico Que somos Parece que tenemos todavía La verdad es que Has dado la tecla A nosotros Nuestro principal objetivo No es buscar responsables Evidentemente los hay Que es precisamente La responsabilidad de algunos No de todo el pueblo De Arco Pero poco a poco Estamos estableciendo Una labor de concienciación Evidentemente esto No vamos a conquistar Roma en un día Esto es una labor De mucho tiempo De trabajar en los colegios Con medios audiovisuales Con montajes audiovisuales Trabajar también Con colectivos Asociaciones de mujeres De vecinos Incluso colectivos De trabajadores Y evidentemente Nuestra labor Se centra En esa peculiaridad Vamos Está claro Hablaba de colegios Alfonso Y de colegios Sabe también un poco Antonio Ruiz Maestro ya jubilado Y participante De estas iniciativas Antonio La labor de concienciación Al final es clave Porque vosotros Estáis haciendo la labor Lógica Limpiáis Lo dejáis algo mejor De lo que estaba No sé lo que dura Pero bueno Lo intentáis Pero en el fondo También lo que tratáis Es de hacer una llamada Atención Ojo Esto si Dice que no es más limpio El que más limpia Sino el que menos ensucia Y en este caso Es lo que tenemos Que casi aplicarnos Por ahí van Las ideas nuestras Se da la circunstancia De que cada vez Llegamos a más gente Cada vez encontramos A grupos jóvenes A los que intentamos De concienciar Pero también Nos encontramos Con la contrapartida Que vamos a limpiar Algunos Como por el Cerro Marquito Que hay un tal Compañero Eusebio Que limpia Casi a diario Y vuelva a estar sucio Y yo hago otra labor Por el estilo En la zona del olivar Donde está El aparcamiento El lavadero nuevo De coche Y voy cada semana Y cada semana Recojo 5 o 6 bolsas Entonces Ahí es donde nosotros Tenemos que incidir A ver si los jóvenes Somos capaces De concienciarlo Porque Es fundamental Que nos ayuden Con el ayuntamiento Se llegó a un acuerdo Y es que La multa Que pone la policía local A estos jóvenes No queremos que La paguen los padres Porque al final Son los que la pagan Queremos que los chavales Lo hagan Con trabajo social Digamos Ya nos acompañaron Una vez Me parece que fueron 8 o no Alfonso Y resulta que Hasta se lo pasaron bien O sea que Por ahí van los tiros Hay que concienciar Personal Y cada vez que nos ven En un sitio Como ayer Que nos juntamos Unos veintitantos Compañeros Y la gente te pregunta ¿Qué hacéis? ¿Por qué lo hacéis? Pues Alfonso lo ha explicado Súper bien Y lo que tenemos que hacer Es Cada vez Llegar a más sitios Y comprometer a más gente Que lo vamos consiguiendo Poco a poco Y con respecto A lo que decía De los colegios Pues con el tema Del COVID Pues no podemos Entrar en los colegios En plan Tú sabes Mucha gente ¿No? Difusión Si no Porque ahora Se crean Las clases burbujas Todos estamos Mucho más protegidos Y hay que difundir A los colegios De otra forma Pues Queremos hacer Unas presentaciones A través de Powerpoint Que igual aquí En la televisión También te la podremos dejar Y Contactar en cada instituto Y en cada colegio Con Un responsable Un poco Relacionado Con el medio ambiente Y que sea El nexo De unión Entre nosotros Y el centro ¿No? Y por ahí Podemos Conseguir Una mayor Difusión A nivel escolar Hacerlo en los colegios Y sobre todo En los institutos Porque alrededor De los institutos Ese es un tema Que yo te quería decir Porque es importante La concienciación Los jóvenes Y demás Pero en una conversación Anterior me comentabas Que algún punto negro Está a las puertas De un instituto A las puertas Bueno a las puertas En la trasera Más bien de un instituto La verdad es que Un entorno maravilloso Que tiene El Guadalpeña Que es de donde estamos hablando Y resulta que ahí También se ensucia Y tenemos que hacer Que los jóvenes Desde el primer momento No estén amenazados Por tirar algo Sino que vean La importancia Que tiene No tirar eso ahí ¿No? Sí, ya Alfonso Contactó con el director Le explicó Lo que estamos hablando Se mostró receptivo Pero es una cuestión Complicada Porque Este No sé En qué recogía Hace dos meses O tres Hicimos allí Una recogida Detrás Del patio Donde da Los huertos Que llevan Algunos Abueletes Por allí Y aquello Era de pena ¿No? Lo que allí Se pudo sacar Es que no Os lo podéis imaginar Después de Dos meses o así Volvió Alfonso Otro día Y otra vez Estaba la cosa Igual O sea Eso es un punto Negativo Que tenemos que intentar Corregir Lo antes posible Desesperante También tiene que ser O sea Volver y ver Lo que otra vez Está igual Sí Pero es lo que decía Alfonso No nos importa Nosotros vamos Cada vez somos más Los que recogemos Ojalá Llegue la época En que seamos más Los que recogemos Que los que tiramos Porque tú sabes Eso es complicado Y lo que hacemos Es volver a recoger ¿Qué vamos a hacer? Alfonso Si alguien nos está Escuchando Nos está viendo Cómo se puede poner En contacto con vosotros ¿Dónde os puede encontrar? Porque a alguien A lo mejor Le despertamos Ese de eso Que dice Oye Pues yo Resulta que salgo A pasear Solo con mi perrito Y en el fondo Hago lo mismo Me llevo una bolsa Y voy recogiendo cosas Pero no conocía Que hay un grupo Que hacen eso en grupo Y que es mucho más efectivo Y además Al final nacen Lazos de amistad Incluso Si alguien nos está Escuchando Y quisiera ponerse En contacto con vosotros Pues yo agradezco La colaboración Que vosotros nos habéis dado Y desde esta pantalla Pues me gustaría decir Que hay un grupo De Naturarcos Que por ahí hay un enlace Que os permite Pues ingresar En nuestro grupo de WhatsApp Aparte aquí en Arcos Somos un pueblo pequeño Y evidentemente El boca a boca Funciona Más que ninguna otra cosa Pero para la gente Que nos está escuchando Nos está viendo Mejor dicho Pues el grupo de Naturarcos En Facebook Nosotros lo comparten Tenemos también Desde nuestras propias Redes sociales A la sierra Que también nos están Escuchando Igual nos encontramos Con grupos De otras poblaciones De la sierra Y podemos hacer algo Más comarcal Y que incluso hagáis Una especie de quedada Comarcal Lo hay en Bornos Ya tienen cierta experiencia No han tomado la delantera Llevan ya bastante tiempo Trabajando En el grupo de Leonardo De mi amigo Leonardo Guardianes del entorno En Grazalema Está mal que lo diga Pero mi hermana Maricarme También ha seguido La semilla Que yo sembré allí Y aunque son pequeñitos Pero son grupos Bastante activos En ese sentido No sé si amigos del bosque También hacían algo parecido O no En el bosque Tenemos un entorno privilegiado Si no lo cuidamos nosotros El entorno que tenemos En la sierra de Cádiz Hay que mantenerlo Lo máximo que podamos Yo que soy un senderista nato Que me gusta patear la sierra Se encuentra su ciudad Pero no tanta como aquí Hay pueblos que es una maravilla pasear El bosque Grazalema Venado acá Están limpios No Súper limpios A lo mejor tienen ya Más conciencia de eso Conciencia Son más visitantes Y a lo mejor visitante Al final Respeta más Porque le da valor a lo que ves A lo mejor A lo mejor viene de una ciudad Te metes en ese entorno Y dices Si cuido mi ciudad ¿Cómo no voy a cuidar esto? La explicación que yo le doy Es esa Que han encontrado una mina Con tantos visitantes Y hay que saber cuidarlo El problema que tenemos en Arco Que es muy grande Sabemos que el término municipal de Arco Es el segundo más grande De la provincia Y que hay que atender Pues a tantísimas barriadas rurales Aparte de eso Está lo que decíamos antes La conciencia ciudadana Es inexplicable Que Esta semana pasada Ahí detrás de la gasolinera Un compañero nuestro Recogió 120 botellas de cerveza Solo él Que montó su vídeo Lo pusimos en las redes sociales Y quiera que no Te llaman la gente Oye esto es verdad Hombre Ahí lo tienes Y con respecto al grupito Yo he introducido Algunos amigos Pero al resto no los conocía Los conocía de hoy Y tal Y se ha entablado ahí Una amistad Que como decía Alfonso Al principio No llamó la culpa a nadie Vamos Limpiamos Llamamos a Jesús Rojas Concejal de medio ambiente Que con nosotros Tiene una relación Bastante estrecha Y acopiamos Las bolsas En un sitio Donde no sea muy molesto Y al día siguiente Llega el camión De co-reciclaje Recoge esos residuos Y se los lleva Al punto limpio Entonces Eso va funcionando bien Lo que más me gustaría Que la llamada de atención Que estamos haciendo Y con la cobertura Que nos podéis dar Seguro que va a llegar Mucho más La payudante ¿Ya tiene fecha? No, pero será Seguramente el miércoles Posiblemente Este mismo miércoles Por la tarde Y el próximo domingo Quizás Dos por semana Me gustaría un inciso Si me permite Tenemos un minuto Agradecer Yo sé que aquí No se puede hacer publicidad Pero si me permite Repetir el agradecimiento A las empresas Somos telelocales Que marcar Si se puede Hombre Bueno, yo pensaba Lo que tienen es ellos Que acordarse de nosotros De vez en cuando Pues sí Yo os recomendaré No preocuparos Que sí Agradecer Por supuesto Vamos a crear Algunos petos Publicitarios Evidentemente Nos gusta identificarnos Con nuestro propio nombre Con Naturarcos Y agradecer Repito La colaboración De las empresas Como han sido Motorarcos Igual Pido perdón Por si se me escapa alguna La empresa El Recadero En su persona De Raúl Lozano Por supuesto El Gallazul Ha colaborado Camachito Y perdonadme Si me he dejado alguna Pero Ha sido muy importante Esa labor De cara a que nosotros Sigamos motivados Y de cara a conseguir Un final objetivo Un objetivo final Que es la limpieza total De los residuos urbanos Que mucha gente irresponsable Deja en nuestra ciudad En fin Me gustaría agradecer a vosotros Y por supuesto Al grupo desde aquí Y a la alcaldía Y a la persona Repito lo que ha dicho Mi compañero Antonio El concejal de Medio Ambiente Jesús Rojas Y por supuesto A la persona de José María Que está Prestándonos la colaboración total A nivel de material Y demás Pues muchísimas gracias A ambos Al colectivo en general Desde aquí También nuestro aplauso Porque al final Miráis por lo de todo Y animamos a todo el mundo A ver quién se quiere Unir a este grupo Que es un grupo De cuidado de la naturaleza Pero ya es un grupo De amigos Y casi un grupo Familiar En ese grupo Me gustaría incidir Aparte de que Muchos no nos conocíamos Los hay jóvenes Menos jóvenes Y jubilados unos cuantos Jubilados como los dos Que aquí estamos Y muchos más Entonces parte de nuestro tiempo Va dedicado a la limpieza Por un pueblo más limpio Muchísimas gracias Desde aquí Las empresas que queráis colaborar A nivel de material No queremos dinero Sin apoyo Más que apoyo material de dinero Queremos apoyo moral Incluso de material Algo La ferretería Que se me ha olvidado Perdóname Y hago publicidad Aprovecho La de Fran La que está en frente Del boi boi No recuerdo ahora Ferreteras Venegas Creo que es Y bueno Desde aquí agradeceros Toda la colaboración Pues gracias a vosotros Por haber tenido este retito Para nosotros Vamos a continuar Aquí en Canal Sierra de Cali Tenía Alfonso el temor En la conversación De que se le olvidara Algún patrocinador Y después ha hablado conmigo Incluso Porque no ha nombrado Antonio Gandano Maestro Chocero Lo nombro yo desde aquí Que también colabora Con ellos Esto es una televisión abierta A todo el mundo Evidentemente vivimos De la publicidad Y vivimos de eso Pero no nos molesta Ni muchísimo menos Que se nombre A las empresas De nuestro entorno Que bastantes dificultades Tiene todo el mundo De hecho nosotros Tratamos de ayudarla También desde aquí Y tratamos de facilitarle Todo lo posible El acceso a publicitar Su negocio Lógicamente Nosotros también Somos un negocio También somos una empresa Y también tenemos Que intentar comer De lo que hacemos Lógicamente Datos COVID Ya tengo los datos COVID De hoy Ha subido un poquito La tasa de incidencia En la comarca de la sierra Los casos activos En líneas generales Bajan muchos pueblos Pero hay un par de ellos Que ven como se sube Solo una puntualización Me voy a publicidad Y a la vuelta Os doy los datos He dicho antes De reojo Ubrique mantiene su tasa cero No Ubrique es uno de los municipios Que ha subido Y ha notificado seis casos O sea que tiene una tasa De 36,1 Pero os lo voy a contar Os lo voy a contar A la vuelta de la publicidad Que os hablo de esto Hablo de vacunas Hablo un poquito de todo Y seguimos con más actualidad En la comarca hasta ahora Y seguimos con más actualidad